Aunque pareciera ser la acción más común del mundo, construir es una oportunidad que no a todos llega en un camino de rosas. Segundo tras segundo, año tras año, el tiempo siempre apremia, y en un mundo donde todos sueñan. Cuando en oración la constancia se viste de compromiso, entonces una voz en el interior cambia. Aunque sea lejano, parece posible. Y entonces vas uno más otro, más otro, más otro. No te cansas, poniendo un esfuerzo con otro, juntando una esperanza con otra. Así podría decirse que es construir, un banco de segundos que va dando forma al futuro. Pero lo cierto es que una casa es más que un lugar para reunirse y sentirse protegidos. Una casa es un hogar, es un espacio para que la familia crezca. Y en este lugar, cada pequeña manifestación de vida forma parte de una obra inmensa y perfecta. La casa es un hogar, es un hogar, es un hogar. Cuatro paredes y un techo han sido desde siempre un modo de representación de la humanidad. Tal vez por el sentido gregario, el instinto de familia o el deseo de estar unos con otros que caracteriza al hombre. Podríamos encontrar muchas razones para esto. La historia de hoy en Con la Bici Andando nos habla de esto precisamente. Del deseo de una familia por tener un lugar más grande para compartir. Solo que esta familia tiene una característica muy importante. Es una familia de hermanos en la fe. ¿Quieren conocer la historia? Síganme. En la ribera hermosa del río, cuyas agua y bebidas te emanan del trono de nuestro Dios. Mi nombre es Maritza Ceballos Piedra. Soy miembro de la iglesia de Cárdenas. Hace muchos años, tenía nueve años cuando fui invitada por un tío mío a la iglesia. Con mi mamá, por supuesto, y con mi familia. Me siento muy feliz de pertenecer al pueblo de Dios y aún más de comprobar que Dios es tan grande, misericordioso y contesta nuestras oraciones. Bien, aquí les presento a mi mamá. Ella es Marilena Piedras Rabasa, tiene 95 años. Muchos años estuvimos orando por tener un nuevo templo. ¿Un nuevo templo para qué y por qué? Porque el que teníamos nosotros era muy pequeño. Al principio nos quedaba bien porque éramos poquitos miembros, pero fuimos creciendo con la ayuda del Señor. Y ya éramos 150 y la capacidad que teníamos era de 60. Estaba muy incómodo, las conferencias, las visitas a veces tenían que quedarse afuera. En la década de los 50 llegó el adventismo a la ciudad de Cárdenas, a la ciudad bandera de Cuba. Aquí fue donde primero se hizo la bandera y la iglesia empezó a crecer lentamente. Pero con el correr del tiempo llegó el momento que el edificio, que era pequeñito, no daba abasto para congregar a los hermanos que venían a adorar a Dios en este lugar. Más adelante la iglesia logró comprar el solar aledaño a este edificio que estaba yermo, estaba sin construir. Y empezaron los trámites con las autoridades del país para poderlo poner a nombre de la institución. Después se compró a nombre de los pastores que estaban atendiendo la iglesia en ese momento aquí en Cuba, Giraldo Ramos y su esposa Ana Ramos. Empezó los trámites, pero se hicieron muy difíciles, pues no había en las leyes las condiciones creadas para poder pasar un terreno de un particular a una institución religiosa. Nuestras rodillas. Esa obra de arte de la ingeniería divina, tan fuerte para sostenernos y a su vez tan fragles como para hacernos avanzar, resulta que alcanzan su momento de mayor éxito cuando más adolorías están. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cuánto tiempo deben estar dobladas por mantener un sueño? ¿Un año? ¿Tal vez cinco? ¿O diez? Y empezamos a orar. Empezamos a orar. Fue el primero plan de la Junta de Iglesia. Pasó a todos los hermanos. Hicimos planes de oración. Recuerdo que había vigilias, que había grupos de hermanos en diferentes casas. Pero siempre orábamos por la construcción del templo, entre otras cosas. Nunca dejamos de orar. Momentos difíciles, sí. Momentos de desánimo, también. Porque no veíamos que la oración fuera contestada, a menos como nosotros queríamos. La iglesia seguía pequeña, no tenía la capacidad suficiente, pero seguíamos orando. Siempre había alguien que decía, no, vamos a seguir, que el que persevera triunfa. El Señor dice que siempre contesta las oraciones. Pasó un año, dos años, tres años, cuatro. Bueno, llegamos a treinta y pico de años orando por nuestra iglesia en Cárdenas. Gracias a Dios que perseveramos. No perdimos la fe a pesar de los inconvenientes que venía. Miren las rodillitas de ella, con sus noventa y cinco años, que casi no puede caminar. Pero ella, constantemente, varias veces al día, y sobre todo al acostarse, a levantarse, pero varias veces al día, se tira de rodillas. Yo la quiero ayudar, ella me dice, no, no me levante, que yo me levanto. Y se va afincando porquito a poco en sus dedos hasta que logra levantarse, pero a ella le gusta orar a su Dios de rodillas. Y por tanto, también, esos callitos que ustedes ven ahí, esos callitos son de orar también por la construcción de su iglesia. Las dificultades no siempre son las mismas. Es cuestión del día a día. Llegan con diferentes rostros, horarios, tamaños y magnitudes. Lo bueno es que al final siempre aparecen ángeles. Después de tiempo de espera, se logró finalmente fusionar los dos terrenos y lograr las licencias de construcción para hacer este edificio para la gloria de Dios. Ayúdame a cantarlo. A ver, a ver si tú te acuerdas todavía. Vamos. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas nacen puras y argentinas desde el trono de nuestro Dios. Yo soy el pastor Arnaldo Rodríguez. Les presento el templo adventista del séptimo día en Cárdenas. Una iglesia muy especial con una historia singular. Porque estuvieron durante mucho tiempo, hace aproximadamente setenta y tantos años, reuniéndose en un pequeño grupo, que luego vinieron a reunirse a este lugar, donde habían solamente dos habitaciones, más o menos el tamaño de dos habitaciones. Y estuvieron orando durante cerca de veinte años al final, para lograr este precioso templo, que Maranatha Volunteers terminó hace aproximadamente cuatro meses. Y hoy, gracias a Dios, podemos contar con un templo maravilloso, con capacidad suficiente, para que muchas personas vengan a conocer a Cristo Jesús. Se logró construir este bello edificio que tiene capacidad para quinientas personas en la planta baja y otras quinientas personas más en la planta alta, que con un circuito cerrado de televisión, también puede disfrutar del programa que se desarrolla en este lugar. Gracias a Dios, logramos tener este edificio. A pesar de que pasaron veinte años y la iglesia estuvo orando, Dios respondió la oración de nuestros hermanos. Aquí está la paciencia de los santos, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener paciencia. Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen bien. Sé que no somos las únicas, ¿no? Pero tenemos algo en particular, mi mamá y yo, que queremos que, que si quieren nos imiten, porque por lo menos yo estoy segura que orar de rodillas es una de las oraciones que más le gusta a nuestro Señor. Construir es un cúmulo de fuerzas puestas en acción para lograr un objetivo mayor. Pero también construir es un conjunto de manos, de esfuerzos combinados. Es la alegría de saberse útil, de desgastarse, para que algo bello y trascendente cobre vida. Me llamo Lázaro Leal, soy diácono de esta iglesia, a la cual soy miembro activo de ella. Cuando no soy constructor, pero cuando comenzó esta obra, sentí el deseo de trabajar en la misma, porque iba a trabajar en lo que después iba a ser la iglesia, mi iglesia a la cual amo. Claro que hubieron dificultades porque era una obra que exigía mucho de nosotros y yo siempre estuve dispuesto a hablar con mi esposa, que es diácono de esta iglesia, la cual ama mucho esta iglesia y estaba dispuesta también a colaborar y sabía que iba a tener que yo esforzarme y iba a estar muchas horas fuera del hogar, pero ella sabía que valía la pena y que era para trabajar completamente la obra de Dios y dar todo de mi parte para que esto pudiera ser una realidad. Yo comencé en ella desde el primer momento, antes de empezar en la misma cimentación, ya yo estaba acá, cuando bajaron los primeros materiales para hacer el replanteo de lo que iba a ser la cimentación de esta obra, ya yo estaba acá, quiere decir que comencé a trabajar ese mismo día y desde entonces estuve hasta el último día, me propuse, fueron tiempos difíciles, estuve inclusive en una ocasión al siguiente trabajando en la concretera, me cayó cemento en un ojo y me tuvieron que tapar el ojo y yo seguí insistiendo y le pedí a mucho el señor que me ayudara, me ayudara a salud para comenzarla y terminarla y así fue. Y esta construcción estaba, el proyecto era para dos años y cuatro meses, pero en realidad con nuestro esfuerzo duró un año y medio. Y gracias a Dios que le respondió y pudo ver su iglesia linda y terminada para honrar y gloria de Dios y también para disfrute y para que ella goce de esa oración contestada. Pudo ver a su iglesia, otros no la vieron, pero Dios le contestó esa oración, le concedió esa petición de su corazón. Y así fue como aquí en Cárdenas, la hermosa ciudad de Matanzas bañada por las olas del mar, sucedió esta hermosa construcción como el resultado de una oración mantenida por años. y así fue como aquí en Cárdenas.